Cuando se recuerda la memoria de la beata Karolina Kozka, se rememora la vida de una muchachita polaca que alcanzó apenas a vivir poco más de unos 15 años de edad, y que significó para las tierras del norte de Europa el reeditar el célebre martirio de Santa María Goretti, ocurrido apenas una década antes en Italia. Pero prontamente, se asociaron estos sucesos martiriales con todo un contingente de jovencitas iluminadas que a través de dos milenios murieron defendiendo su dignidad femenina, condición que ya para los principios del siglo XX, no era tan valorada, pero luego del holocausto ocurrido de la Primera Guerra Mundial, los estudiosos y teólogos analizaron más profundamente el heroísmo martirial de los santos mártires. Por lo que para el caso de las jovencitas de la fe, se recordó que ellas ofrendaban sus virginidades en honor y gloria a su esposo, Jesucristo, el Redentor de la Vida. Existieron incontables casos martiriales de heroínas, e incluso de héroes de la fe. Por ejemplo, Santa Pelagia de Antioquía, de 15 años, que murió al saltar desde el techo de una casa para huir de unos soldados romanos para que no la violaran. Santa Irene de Tesalónica, en el año 305. Antes de ser ejecutada por ser cristiana, fue llevada a una casa de prostitución para ser ofrecida al deleite de hombres viciosos, pero Dios intervino milagrosamente y su virtud virginal fue preservada. Santa Tomaide de Egipto, que en el año 476 se iba a casar con un joven pescador, pero su futuro suegro intentó tomarla por la fuerza, y ante su resistencia la mató con una espada. Santa Saturnina de Arras, germana de noble cuna que a los 12 años hizo voto de perpetua castidad y que a los 20 huyó al monte porque sus padres trataban de casarla. Pero el joven pretendiente la siguió e intentó satisfacer su desenfreno sexual, y como ella no consintió, él la mató cortándole la cabeza a fines del siglo V. También, se consideran en este listado a la célebre santa del siglo V, Santa Úrsula de Colonia, junto a las once vírgenes mártires. Santa Solaníe de Bourges, murió decapitada en el año 880 cuando ella defendió su virginidad. Santa Belina de Landreville, que fue acosada por un señor feudal. Como ella se resistió, él le partió el cráneo con su espada en el año 1135. Por supuesto que también ha habido mujeres cristianas casadas, que sin ser vírgenes, prefirieron perder la vida antes que consentir tener intimidad con hombres malvados. Igualmente hay varones que no sólo han sabido defender su propia virtud, sino que hasta han muerto mártires a causa de ello. Por ejemplo, San Pelayo de Córdoba, de 14 años, prisionero de los árabes, que fue torturado y finalmente decapitado en el año 925 no sólo por no abandonar la fe cristiana sino por no dejarse tocar por un gobernante arábigo. Mientras que San Carlos Luanga y sus compañeros mártires, fueron condenados a muerte en 1887 no sólo por ser cristianos, sino por negarse a mantener relaciones homosexuales con el rey de Uganda. Y si tantos santos por dos milenios han sido capaces de aceptar la muerte con tal de proteger su pureza, eso significa que ésta tiene un valor importantísimo para Dios, porque ellos valorizaron que en las santas escrituras aparecen valoradas en esta forma. Dice en 1 Corintios 7. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Jesús les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer, debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan, porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros, porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Para el caso de Carolina Kozka, ella que sólo vivió un poco más de 15 años de edad, se mantenía trabajando como una pobre pastorcita, que no sabía casi nada, ni de la vida, ni del mundo, y menos aún de la teología docta. Su catolicismo era muy simple, pero al mismo tiempo enormemente eficaz, porque se alimentaba del rezo diario del Santo Rosario, y de la oración comunitaria familiar en las noches, todo lo cual, para Carolina la condujeron hasta el Cristo Redentor. Es quizás debido a esto, que Carolina siguió sin saberlo, el camino espiritual de otras insignes mujeres de poca instrucción, como una Bernardita de Lourdes, una Jacinta Marto de Fátima, o una Germana Cousin, porque en su corazón albergaba la gran verdad de que Cristo, todo lo ve y todo lo sabe. Ellas, que no tenían nada, ofrendaban al Señor todo lo poco que poseían, que al mismo tiempo, es el tesoro más grande, sus propias personas y sus almas dedicadas a adorar a Dios, de día y de noche. Sirviendo al prójimo silenciosa y desinteresadamente, mientras ofrendaban sus oraciones y penitencias para alabanza y gloria de Dios. Es por ello que estas jovencitas de la fe, vivieron para amar a Dios y para ofrendarse como víctimas de reparación por tantas e incontables ofensas de la humanidad hacia la infinita misericordia de nuestro piadoso Señor Jesucristo. Y para ello, es que muchas entre ellas, siendo enormemente bellas físicamente, menospreciaban sus atributos exteriores y físicos, porque sus armas espirituales eran el autocultivarse y perfeccionarse internamente. Ellas, sabían perfectamente que nuestro Señor Jesucristo ve a través de los físico hasta apreciar la belleza misma de cada alma, junto a todos los secretos que la mente y el corazón guardan. Porque sólo la hermosura interior, es duradera, lo externo es efímero, pasajero, y acaba rápido. Por tanto, tal como lo eligieron voluntariamente los hombres y las mujeres santos, la más grande inteligencia, y el mejor negocio, es el ofrecerse voluntariamente en las manos de Dios, evitando por todos los medios el ofenderlo. Hipermancer siempre como Carolina, prontas para acudir a socorrer a los desvalidos, y a su prójimo. Se debe dejar muy en claro que desde el principio, las mujeres de la fe cristiana, iniciaron una defensa frontal en contra de toda cultura que menoscabara la dignidad humana, en cualquier forma. Esto, ya se aprecian los principios del Nuevo Testamento, con la Santísima Virgen María, su prima Santa Isabel, y posteriormente a ellas, se precipita un contingente de damas de la fe, defensoras de la vida, y de la dignidad humana, tal como las Santas María Magdalena, Marta y María de Betanía, Juana de Cusa, Lidia de Tiatirá, Febe de Corintos, Tecla de Iconio, Ariadna de Frigía, Eudoxia de Heliópolis, Perpetua y Felicidad de Cártago, Bárbara de Nicomedia, para luego continuar en los siglos III y IV, con las Santas Romanas, Claudia, Susana, Cecilia, Inés, Emerenciana, Viviana, y así este movimiento de defensa por la vida, continuaría por dos milenios más, enfrentando a toda forma de denigración y de degradación en lo que respecta la dignidad y el respeto que se debe tener por la integridad de las personas, incluidas, sus cuerpos, sus almas, y sus mentes. Los santos, consideraron desde siempre, que cada persona, es un santuario para la vida, que es un verdadero regalo divino. Las mujeres, otorgaron a lo largo del tiempo, cohesión y firmeza a los hogares, fueran madres, hijas, sobrinas, o abuelas. A lo largo de los siglos, muchas mujeres santas, impactaron por su belleza, a magistrados, legisladores, nobles y militares. Situación que fue menospreciada por ellas mismas, porque deseaban como mayor atributo, el cultivar su belleza interior, como si fuesen un jardín frondoso, siempre ofrendando bellos frutos espirituales para nuestro Señor, siempre disponibles para ser visitadas en cualquier momento por su Señor y Esposo Jesucristo. Para ello, es que las mujeres santas, a pesar de todas las limitaciones y humillaciones vividas a lo largo de los siglos, siempre se cultivaron por medio de la oración, del silencio, y de las penitencias, para poder albergar un alma limpia, y una fortaleza espiritual que permita el poder adorar libre y voluntariamente al único Dios. Para fines del siglo XX, la pequeña ciudad polaca de Tarnow. Tuvo el mérito de haber reunido en dos horas, como no había sucedido en ese país en toda su larga historia, a tantos hombres, mujeres y niños alrededor de una misma persona. Más de un millón y medio de personas se congregaron junto al Papa, San Juan Pablo II, durante la tercera visita a su patria, el 10 de junio de 1987 para honrar y poner en alto a una joven campesina de 16 años recién cumplidos, durante una emocionante ceremonia. En su mayoría, los asistentes eran agricultores y ovejeros de los pueblos vecinos. Tarnow está cerca de las fronteras de las repúblicas checa y eslovaca, en las faldas de los montes cárpatos. Es una tierra boscosa y fértil, de extensos cultivos y zonas montañosas. El encanto de su paisaje y de sus valles interrumpidos sólo por riachuelos, que son afluentes del río Vístula, son el orgullo geográfico de Tarnow, casi tan grande como el que ahora tienen de Carolina. Una humilde niña de pueblo, de una vida tan sencilla que no da casi ni para escribir una biografía. Pero esto es lo de menos. Porque Carolina, siendo casi una niña, tiene el mérito de estar incluida en el listado de los héroes y las heroínas de la fe. Carolina, había nacido en agosto del año 1898, en la zona rural del pueblo de Tarnow, en las llanuras camino hacia el poblado contiguo, llamado, Walruda. Resultando ser la cuarta de entre los once hijos de la familia de campesinos, formada por Juan Kozka y María Borska, los cuales debían trabajar arduamente para poder alimentar a su numerosa familia. La vida del hogar era la de cualquier familia campesina de católicos polacos de principios del siglo XX, cuya vida diaria se basaba en el trabajo duro de todos los días, las comidas no se iniciaban sin antes compartir oraciones comunitarias en familia, mientras que acudían todos juntos a la Santa Misa del domingo. Todos se reunían al finalizar el día, en una estrecha casa donde caben apretados los padres de esta familia junto a sus once hijos, que terminaban su día, orando todos juntos, el Padre Nuestro, el Credo, y el Ave María. Por lo que es increíble, que algo tan simple, como una vida en común, llena de carencias de bienes, e incluso de alimentos durante el invierno, lograra con tanta eficacia fortalecer la vida espiritual de esta pobre familia campesina, en los primeros años del siglo XX. En conformidad, se puede aseverar que la vida de Carolina, o Karina como la llamaban algunas amigas, era muy simple y sencilla, trabajando en casa, paciente y silenciosa, asistiendo a la escuela primaria, mientras su vida diaria estaba marcada por la oración diaria, por la frecuente participación en la Santa Eucaristía, por una gran devoción a la pasión de nuestro Señor Jesús, y por su amor a la Santísima Virgen, a la que Carolina llamaba mi Madrecita de Dios. Debido a su bondad y amabilidad para con todos, la pureza de su comportamiento, la modestia en el vestir y su delicadeza en el trato con los demás, atenta y pronta a ayudar a los ancianos y a los pequeños, lo que le valió el ser llamada por los mayores de la comunidad, como una verdadera ángel, mientras que muchos años más tarde, algunos ancianos recordarían que algunas veces, la llamaban como la primera alma al cielo. En la vida de Carolina no se aprecian acontecimientos extraordinarios, como visiones o experiencias místicas, ni nada de ello. Todo en ella fue sencillo y simple, pero a la vez, lleno de amor a Dios. ¿Y es ese amor de Dios algo hermoso? Lo que da valor y grandeza a todos los actos más pequeños de esta muchachita. En una oportunidad, frente a una pregunta de su párroco, ella contestó, Oh, sólo se debe amarle con todo el corazón. Amarle con todo el corazón, en los retos y obligaciones del día a día. Lo que en ese momento pareció fuera de lugar, porque se le estaba preguntando sobre otro tema en clases de catecismo. Pero luego de que se transformara en una Virgen Mártir de la fe, estas palabras resonaron fuerte entre todos los testigos de este hecho, porque aunque ella desconociera muchas frases y palabras rebuscadas, que eran muy usuales en aquellos tiempos dentro de la enseñanza del catecismo. Carolina, solamente solía expresar que lo importante era que nos amara Jesús, y que nosotros le amáramos a él. Una vez, en medio del campo, se la escuchó decir, trabajemos, no seamos vagas, para que Jesús nos ame. Pues las otras chicas estaban chismoseando mientras labraban recogiendo el heno. Muchos años más tarde, sus compañeras en el campo, reconocerían que la actuación del amor de Dios en una actividad tan simple como el recoger el heno, la puede transformar en una obra grande. La conciencia de ello cautiva. También nosotros necesitamos esa conciencia de que no hay en la vida cosas pequeñas e insignificantes. Todo es grande si está hecho con amor. Por ello, es que sus hermanos la recordarían muchos años después de muerta, que ella siempre se ofrecía para ir a ayudar a sus padres en los trabajos de la casa y del campo. Siempre afanosa en ayudar a los mayores y enfermos, les leía libros, catequizaba a sus hermanos y enseñaba a los pequeños del pueblo. Ella misma era una de las mejores alumnas en el pueblo en primaria, la cual no puedo continuar, porque la enseñanza secundaria sería suspendida a causa de la Primera Guerra Mundial. Por ello, es que al analizar su cortísima vida, se puede aseverar que el rasgo importante de su espiritualidad fue la oración. Acontecía que, ya después de los rezos de la noche, cuando todos estaban dormidos, Carolina quedaba largo rato arrodillada en su rinconcito. Vete a dormir ya. No estés de rodillas tanto, que hace frío. La llamaba su padre al despertarse. Ya dormiré, papá. Respondía Carolina. La oración durante el día era facilitada por el rosario, que siempre llevaba consigo. Los testigos afirmaban que rezaba el rosario completo diariamente. Valoraba mucho la oración y el estar en la iglesia parroquial que distaba unos cuantos kilómetros de su casa. Carolina, aún con el peor temporal, es capaz de ir a la iglesia. Decían de ella los vecinos. Y para aquellos tiempos, las estaciones frías y lluviosas en esta parte norte de Europa duraban hasta ocho meses del año. La mortificación y el espíritu de entrega es otro rasgo de la belleza de su alma. Ella no se quejaba nunca, ni por el exceso de trabajo, ni porque apenas tenía un par de faldas, las cuales ella lavaba diariamente en el río con mucho cuidado, ni tampoco se quejaba a pesar de ser muy delgada porque se alimentaba básicamente de pan y algo de mantequilla. Muchos recordarían que muchas veces cedía parte de su ración a alguno de sus hermanos más pequeños, lo que para ella significaba el ofrendar ayunando. Sin duda, uno de sus profundos deseos era la pureza. El párroco contó años más tarde, que la escuchó decir, quiero ser pura, a ejemplo de la Santísima Madre, mientras que sus amigas de la misma edad sólo pensaban en ser madres de familia. Su delicadeza natural y modestia hacían que sus compañeros la recordaran como una chica graciosa, simpática, pero un poco dura cuando corregía el mal lenguaje de alguna compañera, pidiéndole evitar los chismorreos y las conversaciones banales, y fuera de la realidad, porque también tenía compañeritas que hablaban falacias y mentiras acerca de sus verdaderas situaciones socioeconómicas. Respecto a las malas palabras, le molestaban, incluso cuando eran proferidos por niños y hombres mayores. Tenía mucha devoción a San Stanislao Koska, famoso patrono de la juventud y ejemplo de castidad en Polonia. Carolina, creció siendo una niña dulce que ayudaba en el cuidado de sus hermanos menores, todos la apreciaban de aspecto algo tímida, pero grácil y bondadosa. Una chica común de pueblo, con sus ojos muy negros, vivaces, y con una sonrisa franca y alegre que, si se la quitaran, dejaría de ser Carolina Koska, tal como decían sus contemporáneos. Desde los seis años, Carolina comenzó a asistir a la escuela primaria en Walruda, proceso que terminó con gran éxito después de seis años. Durante este periodo, 1905 hasta 1912, Carolina asistió con sus padres a la parroquial de Radlow, a unos siete kilómetros y medio de su pueblo, donde también recibió la primera comunión. En 1911 Carolina emprendió un nuevo curso escolar. Sus padres la inscribieron en el llamado curso complementario. Carolina confirmó el nivel de diligencia y compromiso ya demostrado en la escuela primaria. El curso duró hasta 1913. Mientras tanto, en 1912, se construyó una nueva parroquia en Zabawa, a sólo cuatro kilómetros de Walruda, y así Carolina pudo asistir a esta parroquia comprometiéndose a cooperar con el párroco don Gladislao Mendrala, un sacerdote dinámico y abierto a las necesidades de sus feligreses. Don Mendrala, tal como le decía Karina, pronto entendió que esta chica era diferente de sus pares, en su profunda piedad, en su dedicación al sacrificio, tensión espiritual y espíritu de colaboración. Con estos dones Carolina se convirtió para el párroco cada vez más en el brazo derecho en la organización de la nueva parroquia. La parroquia era ahora, después de la familia, el lugar donde pasaba más tiempo. A pesar de las distancias, además del domingo, otros días va a misa acompañando a su madre. Se la ve también visitar a los enfermos del pueblo, y ayudando a enseñar el catecismo a sus hermanitos más pequeños. De joven fue instruida por su padre espiritual, el sacerdote Ladislao Mendrala, que la incluyó en la vida activa de la parroquia del pueblo. Era catequista de sus hermanos y de los chicos de las casas cercanas. También se dedicó al cuidado de los ancianos y de los enfermos. Karina, aprendió en la escuela primaria los conceptos básicos para desenvolverse, sin embargo, cuando recién comenzaba con su educación secundaria, la guerra, paralizó las actividades escolares, y en general, todos los proyectos de ayuda social financiados por el inestable gobierno de Polonia. El 18 de mayo del año 1914, mismo año de su martirio, Carolina vive el momento más feliz de su corta vida, cuando realiza su confirmación en la fe católica, en su parroquia de Tarnow. Apenas dos meses más tarde, a fines de julio del mismo año 1914, se desencadena la Primera Guerra Mundial, cuando la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia, le declaran la guerra a la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Apenas iniciada la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, tropas rusas invaden suelo polaco. En Tarnow, como en tantos otros sitios, la situación de sus habitantes se hace muy insegura, debido a la gran inestabilidad política y social que afectaría a toda Europa. Todos los animales, las cosechas y los cereales que se encuentran en las granjas son requisados. La familia Kovka vive en constante tensión pues se oyen continuamente pasar, cerca de casa, disparos, gritos, asesinatos, y contingentes de soldados que patrullan la zona. No hay lugar seguro para nadie en el rupestre pueblo de Tarnow, se corren peligros por doquier, en especial para los niños. Porque se registran muchos casos de infinidad de personas que fallecieron a causa de balas locas, que nadie sabía de dónde venían, ni para quién estaban dirigidas. Sin embargo, la parroquia del pueblo, intenta continuar la vida en forma normal, porque a partir del 13 de noviembre, se comienza a celebrar las festividades de San Stanislao de Kovka, Carolina comienza a participar en la novena dedicada al santo, consistente en el rezo del novenario, finalizando con el rezo diario del santo rosario en comunidad. Permitiéndosele diariamente el recibir la santa comunión. Carolina era una jovencita normal en todo sentido, era despierta intelectualmente, porque se interesaba mucho en conocer historias de la Biblia, las cuales ella memorizaba y comentaba frecuentemente, con ellas instruía a sus hermanitos menores en la fe católica. Carolina ayudó tanto en el mantenimiento de la biblioteca como en las reuniones en las que participaron los aldeanos. Carolina, como todos los habitantes civiles durante la Primera Guerra Mundial, conocía perfectamente el caso de muchas jovencitas, e incluso mujeres casadas, que habían sido violadas en sus propios domicilios, muchas callaban y aceptaban esta situación, porque comprensiblemente, eran tiempos de caos y de aberraciones por doquier. Sin embargo, todo cambiaría el día 18 de noviembre, por la noche, oportunidad en que toda la familia está en casa reunida junto al fogón. Hace mucho frío, es invierno. Afuera, el viento va y viene. Se oye silbar fuerte entre los pinos. Algunas ráfagas se meten por los huecos de las ventanas. A lo lejos, se ven resplandores de hogueras de campamentos militares. De pronto, son las 9 cuando llega a la puerta, medio ebrio, un joven y exaltado soldado ruso. Parece pedir ayuda, pero rechaza molesto el pan que le ofrecen. Apuntando con su arma, obliga con amenazas a Carolina y a su padre a ir con él para llevarlos a la jefatura. En el camino, a la orilla del bosque, el soldado obliga al padre a que regrese al pueblo. Su padre aterrorizado, se arrodilló, rogando, yo iré contigo, le dijo al soldado, pero deja que mi hija vuelva a casa. Todo intento de comunicación fue inútil. Porque el agresor le amenazó de muerte si no obedecía. Y le apuntó con el arma obligándole a regresar a su casa. El pobre hombre, debió obedecer pues su esposa y sus 10 pequeños hijos quedaron aterrorizados llorando y temiendo por sus vidas. Entonces el soldado arrastró a Carolina, que apenas dos meses antes, había celebrado su cumpleaños número 16. Carolina, apenas vio desaparecer a su padre por el camino, intentó escapar hacia el bosque, pero el soldado que era un hombre joven, la alcanzó inmediatamente, golpeándola, tirándola al piso, para luego proceder a arrastrarla por sus cabellos, mientras que a tirones y apuntada por su revolver, la empujó hacia lo profundo del bosque, con la clara intención de violarla. Para esos momentos su padre se encontraba abrazando a su mujer e hijos, todos llorando por la terrible situación, frente a la impotencia de no poder hacer nada para poder rescatar a la jovencita de este militar vicioso y sádico. Era de noche, y Carolina desapareció arrastrada por el lujurioso joven, hacia el bosque. Pero casualmente, dos jóvenes que se hallaban escondidos entre los matorrales, llamados Francisco Zaleni, y Francisco Broda, testificarían días más tarde, que mientras conducían dos caballos que salvaron de ser requisados, observaron como el soldado ruso empujaba a Carolina adelante, mientras ella trataba por todos los medios de escapar y corría, pero era alcanzada una y otra vez por el soldado. Carolina se oponía como podía, pero era inútil. Y los jóvenes, por más que quieren seguirles, los pierden de vista. Los muchachos corren al pueblo para dar noticia de lo ocurrido. Desgraciadamente la búsqueda de la joven no tiene ningún éxito. En su casa sus padres y hermanos lloran desconsolados. Por fin, a casi un mes de buscarla incesantemente por arroyos y planicies, el 4 de diciembre, un hombre que anda por el bosque recogiendo leña encuentra, entre un montón de hojarasca, el cadáver mutilado de la beata Carolina Koska. Al examinar el cuerpo de la joven, se advirtió inmediatamente que aquella noche tuvo lugar una lucha violenta entre ella y el soldado, porque se pudieron apreciar múltiples heridas de bayoneta en la cabeza, en las piernas, en el costado, y en el cuello. Entre las heridas, destacaban sobre todo las de ambas manos que se encontraban llenas de heridas cortopunzantes producidas por la bayoneta, lo que fue la prueba fehaciente de que la joven se intentó defender como pudo, en contra de su atacante. Más tarde, se pudo saber por compañeros del soldado de que aquella noche, la beata Carolina Koska, había interpuesto su cuerpo en contra de la bayoneta y la daga de guerra que llevaban los soldados en su cinturón, por lo cual, la muchacha había ido recibiendo cada uno de sus heridas cortopunzantes, al defenderse del ataque del soldado, el que finalmente al apreciar que la bella muchachita se encontraba abalbuceante, agónica y completamente cubierta de sangre, causó aún mayor furia y odio en contra de la muchacha que había preferido quedar descuartizada físicamente, a pesar de lo cual, Carolina consiguió su cometido y no dejó que el soldado la violara, ni perpetrara ninguna afrenta en contra de su virginidad e integridad sexual. Por lo que le asestó un último golpe fatal en la cabeza, que mató a Carolina, la que fue arrojada por una falda sobre muchas ramas y arbustos tirados, los que cubrieron parcialmente el cuerpo de esta heroína de la fe. Carolina falleció brutalmente el día 18 de noviembre del año 1914, porque el soldado obcecado se ensañó con ella, a causa de que ella había logrado su cometido, el defender su virginidad, con golpes, uñas y dientes. Después, al parecer, fue tirada sobre una ciénaga, en donde murió desangrada a causa de los múltiples punzazos y heridas cortantes. Sin embargo, como fue empujada hacia el fondo de una empinada, no fue hasta 17 días más tarde, el día 4 de diciembre del año 1914, cuando Francisco Sweet que se encontraba recolectando leños, encuentra en el bosque el cadáver de Carolina. Tiempo más tarde, cuando se iniciara su lento proceso, los estudiosos recordaron a través de este brutal martirio, las semejanzas que presentó este asesinato, con respecto al caso de la santa del siglo X, Santa Solani de Bourges, y con el reciente caso ocurrido para principios del siglo XX en Italia, de Santa María Goretti. Cientos de personas asistieron, acompañando a los atribulados padres y hermanos de Carolina, al entierro, con la convicción que Carolina había muerto como mártir de la pureza. Desde entonces, se le comenzó a llamar la estrella del pueblo. Palabras que 70 años más tarde, fueron recordadas por el Papa San Juan Pablo II, el que dijo ante todo el pueblo polaco reunido en procesión. Esta niña, Carolina Kozka, era perfectamente consciente de su dignidad de mujer. Consciente también de su vocación de mujer consagrada a Cristo Jesús. Valerosa hasta el extremo de ofrendar su joven vida, cuando fue necesario entregarla, para defender su dignidad de mujer. En verdad, fue una niña con la fortaleza de las más fuertes mujeres de la fe. Carolina, siendo una niña tan poco instruida, dejó para la posteridad un mensaje claro y definitorio. Que tanto el cuerpo de una mujer, como el de un hombre, tiene una belleza admirable, pero no es sólo materia, ni sólo carne. No es el estuche de alguien. No es una cosa que yo use, o que entreje a disposición. Porque, el cuerpo soy yo, y por eso no se ha de manipular, como se maniobra un juguete, un computador, una muñeca, o un teléfono. No es algo para someterlo al capricho, no es algo que se puede usar y tirar a la basura, por cualquier criatura. Estos conceptos tan simples, pero tan decidores, son el sustento de la dignidad del ser humano. Para Carolina Kozka, el cuerpo humano tenía un gran valor, y por eso ella lo protegió si fue necesario con su propia vida, con tal de lograr ser respetada. Tal como lo dijo San Juan Pablo II, por material que sea el cuerpo, no es un objeto como otro cualquiera. Es, ante todo, alguien, en el sentido de que es una manifestación de la persona humana, un medio de presencia entre los demás, de comunicación, de expresión extremadamente variada. El cuerpo es una palabra, un lenguaje. ¡Qué maravilla y qué riesgo al mismo tiempo! Muchachas y muchachos, tened un gran respeto a vuestro cuerpo, y al cuerpo de lo demás. Que vuestros gestos, vuestras miradas, sean siempre reflejo de vuestra alma. El 29 de junio de 1995, San Juan Pablo II, en su carta a las mujeres, explica que la dignidad de la mujer ha sido ignorada con demasiada frecuencia, y sus prerrogativas, tergiversadas. Se las ha relegado al margen de la sociedad y se las ha reducido a simples siervas, lo que ha conducido a un empobrecimiento espiritual de la humanidad. Tienen un sexto sentido para demostrar cariño de modo inmediato y sensible. Detectan mejor las necesidades de los demás, porque son muy intuitivas. Poseen ternura, saben cómo atender un enfermo, estar en los detalles y procurar lo que hace la vida más agradable a otros. Aunque parezca que son más débiles físicamente, son más fuertes que los varones en muchos aspectos. Cada mujer, por sus dotes naturales, tienen un don, que quizá no ha descubierto o desarrollado suficientemente. Si diera ese paso, se asombraría ella misma su alta misión en un hogar, en cualquier trabajo profesional y en toda la sociedad. Es por todo lo mencionado, que Carolina Kozka, la joven hija de la Iglesia Polaca de Tarnow, habla con su vida y con su muerte sobre todo a los jóvenes. A los chicos y a las chicas. A los hombres y a las mujeres. Porque la dignidad es la fortaleza que reviste a la vida interior. Porque tal como la humilde Carolina, mientras más ricas es una personalidad, más protegen su intimidad, y se hacen más atractivas. Carolina siendo muy joven, era la alegría de sus hermanos pequeños, a los que ella les cantaba canciones, y contaba historias con enseñanza. Mientras que la mayoría de las veces, Carolina se perdía para rezar el Santo Rosario en medio de las planicias cercanas a su domicilio, ayunaba y comía muy escasamente, mientras que la oración era el alimento de su alma. Probablemente se deba a todo lo mencionado, que fueron los que más recordaron a esta muchachita para rememorar sus virtudes heroicas durante la recopilación de los informes para levantar el acta de venerabilidad. Los que eran aquellas personas humildes del pequeño pueblo de Tarnow, que eran los que más recordaban a la niña Carolina, que la definían como una chica silenciosa, siempre dispuesta para ayudar a su prójimo, que muchas veces por cuidar a sus muchos hermanos, debía relegar sus estudios. Pero aún así, siempre se la veía sonriente, simpática, cordial con los ancianos, cuidadosa y preocupada por los niños pequeños. Después de encontrar el cuerpo martirizado de la chica, los parroquianos de Zabawa y otros pueblos vecinos empezaron a venerarla. Pasados varios años de esa veneración, se inició el proceso de su canonización, y Carolina fue llevada a los altares. La beatificación tuvo lugar en Tarnow, el día 10 de junio del 1987, durante el tercer viaje del Papa San Juan Pablo II a Polonia. Un testigo declaró en el juicio lo siguiente, vimos el cadáver congelado de Carolina Kozka tendido en el bosque, su brazo derecho estaba apoyado con el codo en el suelo y la palma de su mano cerrada estaba orientada hacia arriba. Su mano izquierda estaba tendida en el suelo con un pañuelo en la cabeza. La autopsia y otras investigaciones también establecieron que el cuerpo de Carolina sufrió muchas injurias y heridas, pero que su virginidad no fue violada. Había seis heridas graves. La primera estaba detrás de su cabeza, mientras huía en persecución. La segunda, desde el codo hasta la muñeca. La tercera estaba en su mano izquierda. La cuarta estaba en su pierna izquierda debajo de la rodilla. La quinta, desde el cuello hasta la izquierda. La sexta, mortal, hasta la garganta, desde debajo de la barbilla hasta la resección de la arteria carótida. Oración a la Beata Carolina Cusca Dios omnipotente que revelas los misterios de tu reino a los pequeños y humildes. Tú guiaste a la Beata Carolina hacia la santidad por la vía de la oración perseverante, del cumplimiento fiel de las obligaciones diarias, del compromiso apostólico en la parroquia y de la fidelidad a tu enseñanza hasta la muerte. Ayúdanos a permanecer, como ella, en la oración, hacer de nuestro trabajo servicio a ti y a los prójimos, y ser apóstoles fervorosos en la comunidad eclesial. Fortaléceme, Señor, con tu gracia para que, a ejemplo de Beata Carolina, en las contrariedades testimonie con mi vida cristiana y, cuando fuese necesario, dando mi vida, para reconocer que sólo Dios es la vida verdadera y el supremo bien. Te pido, Dios omnipotente, la glorificación de la Beata Carolina entre los santos de la Iglesia. Que a través de su ejemplo e intercesión, los jóvenes sigan con valentía por el camino de las bienaventuranzas y que sean así la luz del mundo y la sal de la tierra, y todos los perdidos y los que buscan la verdad encuentren el camino hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.